Sandra del Castillo Manos al aire Todos los latinos bailen, el ritmo está en la sangre Todos los latinos gocen, el ritmo está en el aire Y no puedo parar, todo el mundo a cantar Y no puedo parar, todo el mundo a bailar De lado a lado, subo las manos De lado a lado, manos al aire Bailen todos los latinos, todos los latinos bailen Con este ritmo, con este ritmo Bailen un solo latido, un solo latido Bailen todos conmigo, todos conmigo Todos los latinos canten, el ritmo está en la calle Todos los latinos gocen, el ritmo está en la calle Y no puedo parar, todo el mundo a cantar Y no puedo parar, todo el mundo a bailar De lado a lado, subo las manos De lado a lado, manos al aire Bailen todos los latinos, todos los latinos bailen Con este ritmo, con este ritmo Bailen un solo latido, un solo latido Bailen todos conmigo, todos conmigo Manos al aire, todos conmigo Manos al aire, todos conmigo Todos conmigo Todos conmigo Todos los latinos canten, el ritmo está en la calle Todos los latinos gocen, el ritmo está que arde Y no puedo parar, todo el mundo a bailar De lado a lado, subo las manos De lado a lado, manos al aire Bailen todos los latinos, todos los latinos bailen Con este ritmo, con este ritmo Bailen un solo latido, un solo latido Bailen todos conmigo, todos conmigo Todos los latinos bailen, el ritmo está en la sangre Todos los latinos gocen, el ritmo está en el aire Y no puedo parar, todo el mundo a cantar Y no puedo parar, todo el mundo a bailar De lado a lado, subo las manos De lado a lado, manos al aire Bailen todos los latinos, todos los latinos bailen Con este ritmo, con este ritmo Bailen un solo latido, un solo latido Bailen todos conmigo, todos conmigo Manos al aire, todos conmigo Manos al aire, todos conmigo Todo conmigo Todo conmigo Todo conmigo